Algeciras, si se puede, presentará en el próximo Pleno Municipal una moción en el Ayuntamiento pidiendo una declaración de apoyo a la movilización, una campaña para animar a la población masculina a quedarse en casa trabajando para facilitar la asistencia femenina y que la bandera feminista luzca en el Ayuntamiento de la ciudad. Lo harán con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo. Desde la formación morada entienden que es imprescindible que el Ayuntamiento contribuya todo lo posible a que esta convocatoria histórica sea un éxito.